¡Amén! Buenas tardes y bienvenidos a este concierto de fin de curso de la clase de música. Esta tarde podremos escuchar una gama de heredad de canciones que interpretaremos los hechos mismos con los instrumentos que tenemos en nuestra clase de música. Pasemos entonces a presentar la primera de las canciones que vamos a escuchar. La primera canción será Popcorn de Crazy Frog y escucharemos una versión muy particular con un grupo de percusión a modo de batucar. Esta canción se hizo muy popular en la década de los 70 con su versión disco, aunque la hemos escuchado versionada en muchas ocasiones y en la televisión. Esta canción interpretará los álbumes de 2º A y 2º B acompañados por 2º C a la batucada. Un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Aplausos! ¡Bravo, deuos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!